vamos a ver qué sale el día de hoy recuerden si alguno es nuevo puedes dejar la sub con la campana y pueden salir por pantalla igualmente sigo llegando recuerden que si alguno quiere puede apoyar con su like y no a ver qué sale puh pibe nebolote de el ajo creo que no uy ok está todo lo de no pensé que sí aunque tienda rápida desde abajo club el coso 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 de acá de aquí ya saben si quieren apoyar el código ley ley ok nueva taquilla de no sé cómo se dice maize williams y ruben selby debe ser no pescado fresco que es el pico suena así si alguno quiere saber o no sabe cómo suena el gamu que es el de aquí el filo plasmático está bueno la verdad bien ajo quién es ese no sé la verdad así que no puedo decir como te digo hermano la mochila y hola y el baile viviendo saben igualmente que al ajo le metieron el nuevo estilo no este de aquí que es el toxo tóxico y pues lo mismo de siempre en sí exactamente cuesta si no tienes nada 2000 pavos más o menos la verdad no tiene no tiene glider así que pues creo que bien en destacado está la bombardera playera y monopatín brillante 1200 pensé que estaba todo lo de halloween y voy a decir lo de verano pero no sólo estuvo esto y por eso no aquí está el campo está bien la verdad creo el glider bombita y lo demás el palito de pescado la mochila igual tiene estilos recuerden no el pirata el de aquí el de vr si igualmente blue y sale y lo demás este glider obviamente el pico y lo demás es slipper y el camuflaje carapés pescañines y nada más y pues por último en diario se encuentra la skin de sombra encapuchada 1500 y alas de sombra sagan el head gridy o gridi como se diga hermano así corazón fiel y el entusiasta y pues nada más creo en sí chicos chicas y lo demás no pistolas y nada más siguen lo de street fighter ariana grande blue de sport y snake eyes late se la come entera lanzando besos lanzando besos lanzando besos bastardo ya saben si quieren apoyar este código late no muchachos y